Hola Laura, ¿cómo están? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia de Vial Royo TV y Vial Deportivo. Como siempre, un placer volvernos a ver y a escuchar para llevar la información, la información del torneo El Eterno 10. Se está jugando este torneo que ya tiene finalista, es el Sarro Pedalil Roeste de General Vial. Y hay que esperar, porque un rival cuesta hoy por venir, que tiene su partido pendiente, el día sábado se jugó a Santa Pedal, debido a las intensas lluvias que hubieron esta semana. Se pasa uno, si queremos unos resultados. Sí. La novia Vial Deportivo, le ganó 2 a 1 a San Luis Gonzaga, los cuales de Vial Deportivo fueron marcados por Martín Juárez en dos oportunidades. Para San Luis Gonzaga, descontró Santiago Calderón. Ganó Ferro, le ganó 5 a 2 a la circunvalación, Cabañas por 2, Martín Álvarez, Luciano Ollín y José Castro para el Sarro Diario. Nunca hay que para la circunvalación, han anotado Francisco Flores y Facundo Amaya. Ganó Bayo Pérez, le ganó a 4 a la nacional por 1 a 0, fue el de Karim Matar. Ganó uno de los finalistas, el esporto argentino de General Vial. Le ganó a las paredes por 4 a 0, fue el de Pablo Sánchez, el de Quiel Teres en dos oportunidades, y Celso Ibarra. Ganó el doble de Varense, ganó Pacífico, le ganó a Constitución por 3 a 0, por lo cual es Federico Bonet, Rodrigo Luna y Lucas Mazorú. Ganó el rincón del actual, le ganó a Colón por 3 a 1, el de Colón lo hizo Alejandro Bello, mientras que para el rincón anotaron Tío Castro, Virgo Torres y Kevin Navarro. Las posiciones, en la zona A, el puntero, después de la ciudad argentina con 22 puntos, segundo, Poyocet con 19, cuadro, la ciudad con 19, Pacífico con 16, el chapotero argentino con 14, Pilar con 8, las paredes con 6, después de la institución con 5, y Sierra, en el fondo, circunvalación con 4 unidades. En la zona B, el carrocarril oeste, que puede ser senorista, si es que puede venir, llega a perder el día de mañana. Cerro con 20, después del porro con 19, San Luis con 15, Villacuel con 13 unidades, cuadro de Veneas con 12, Rincón con 11, San Luis González con 7, Pedal con 6, y Sierra, Colón con 3 unidades. Los partidos pendidos fueron 3, el Pilar es con el partido argentino que se juega hoy, mañana el Cordelín Pedal, y también mañana el Artístico San Luis, frente al cuadro de Veneas. Se cuento cómo es el sistema de la final. La final se va a jugar el día martes, en cancha de Pedal, al igual que el partido tercer y cuarto puesto. La final va a las 6 de la tarde, mientras que el partido tercer y cuarto puesto, a las 3 y media de la tarde, todo en cancha del Deportivo Pedal Club. Ahora el turno de ellas, del sur femenino, porque mañana empieza el torneo de Vendimia 2021, que se juega en cancha del cuadro nacional. Van a participar el equipo de San Rafael, Malagua y General Aldear. El torneo se jugará el sábado y el domingo, y la final sería el 27 de febrero. Ese día se fue a la final y a la entrega de premios. Pasamos al ámbito nacional, porque hoy comienza la fecha 2, a las 7 y cuarto, Sin Asia de la Plata, frente a los compañeros, a las 9 y media, al final Banquiel. El día de mañana, a las 5 y 10, por el truco de estudiantes, a la misma hora, Lanús, frente a Justicia, a las 7 y 20, Racing, frente al Dosigui, a las 9 y media, River, frente a Reservo Central. El día de domingo, a las 5 y 10, Argentina, Platense, misma hora, para Farniente Vélez, a las 7 y 20, Patronato, frente a Independiente, a las 9 y media, News Boca. Mientras que el lunes, la fecha cierra con 3 partidos, Huracán y Unión, Atérico, Tucumán y Central Córdoba, a las 9 y media, Colón y San Lorenzo. Todo eso, es el fútbol de AFA, la segunda fecha. Perfecto. Completísimo, como siempre, el informe, y agregamos, a lo que vos has comentado, con relación a lo último, la segunda fecha del campeonato de la Copa Liga Profesional de Fútbol, todos los partidos, los pueden seguir por Radio Rivadavia San Rafael, 89-7, la frecuencia, con un equipo de verdaderos profesionales, que nos hacen llegar, detalle a detalle, lo que va pasando, en la previa de cada encuentro, y en el propio partido, en los 90 minutos, que se juega, en cada uno de los encuentros, que vos, Néstor, precisamente, mencionaste anteriormente, que se van a jugar, por la segunda fecha, de esta copa, que has estado mencionando, como siempre, completo, algo más que quieras agregar, Néstor, con relación, me gustó lo del torneo, de fútbol femenino, torneo Vendimia, me gustó. Así es, torneo Vendimia, que empieza mañana, en cancha de 4 nacionales. Bien, ¿y cuántos equipos, lo integran a este torneo, ¿sabés esa data? No sé, bien específico, la cantidad de equipos, pero alrededor, entre 20 y 30 equipos. ¡Guau! Son muchos. ¿Muchos? Muchos equipos, sí. Mire vos, bien, bien, bueno, el lunes seguramente, nos vas a brindar, toda esa información, más detalladamente, de todos los equipos, que dijeron presente, en este torneo, Vendimia de fútbol femenino, en nuestro departamento. Néstor, gracias, como siempre, por todo el informe, que compartís con nosotros, como cada lunes y viernes, dándonos la información, acercarla, ¿verdad?, para estar al tanto, de lo que está pasando, con el fútbol local, y también, en esta oportunidad, con el fútbol nacional. Que tengas un buen fin de semana, nos vemos, y nos escuchamos el lunes, ¿verdad? Como les son palabras, un placer estar el lunes. Chau, chau. Bien, la palabra de Néstor Quiroga, periodista deportivo, hablando del fútbol local, del fútbol nacional, todo el resumen, que ustedes van a encontrar, en esta nota, luego, en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!